bienvenidos a la voz del veintiuno mi nombre es Mayra Calderón y a continuación vamos a analizar lo que se ha determinado en el consejo municipal porque a raíz de las marchas generadas y las protestas que se han evidenciado en nuestra capital se ha generado una pérdida de más de dos millones de soles exactamente así como lo escucha y bueno en el consejo metropolitano se ha quedado asentado declarar intangible un área de 10 kilómetros cuadrados lo que se busca con esta nueva norma que pronto va a empezar a regir es preservar la riqueza histórica y evitar la concentración pública pero para esto ya estamos conectados con Roxana Rocha regidora de la municipalidad de Lima para que nos explique un poco más de esta norma cómo está bienvenida muy buenas tardes muchas gracias por la invitación efectivamente el viernes pasado hemos estado en sesión de consejo y tres comisiones conjuntas de desarrollo urbano educación y cultura y asuntos legales hemos aprobado el declarar en zona intangible todo el centro histórico catalogado así como patrimonio cultural de la humanidad por la unesco en 1972 hemos decidido que el centro histórico de Lima esté prohibido todo lo que son manifestaciones marchas concentraciones públicas o políticas que pongan en riesgo la salud y la seguridad pública este sustento tiene como ustedes bien saben hay una ley la 31 184 donde se establece que se debe preservar todo lo que es el patrimonio cultural de la nación y se debe defender asimismo en concordancia con este dispositivo de eh en el año dos mil veinte se aprobó la ordenanza veintiuno noventa y cuatro que es el plan maestro del centro histórico al dos mil veintinueve con una visión al treinta y cinco bueno estas dos normas que hoy día nos nos avalan que las ordenanzas tienen rango de ley tenemos que concordarla hoy día con la constitución política del Perú en su artículo dos inciso doce tenemos el derecho a la reunión y y textualmente el artículo citado establece que todo el mundo tiene el derecho a la reunión pacífica sin armas pero este derecho ya lo dijo la sentencia del tribunal constitucional en el año dos mil cuatro en el fundamento dieciséis que el derecho a la reunión es un derecho absoluto y restricto hoy día estamos viendo que eso no no puede ser prohibido puede ser más no materializado si pone en riesgo la salud y la seguridad pública hemos visto que en el en este eh desde el diecinueve es de de enero a la fecha se han dado manifestaciones violentas con actos de vandalismo inclusive se podría decir que hay una subversivas y asimismo han causado muchísimos daños a la propiedad a la propiedad pública y a todo lo que es tiene un valor histórico pero más allá del daño a la a un bien público también ha habido eh muchas ha habido muertes y ha habido heridos quiero decirles que estamos en un estado de emergencia este estado de emergencia que ha sido publicado en este año en el mes de enero cuando se da ellos se tienen suspendidos los derechos constitucionales estos derechos son el derecho a la reunión el derecho a la al libre tránsito el derecho a la inviolabilidad de domicilio entre otros derechos pero no solamente el derecho a a establecidos en la constitución estamos eh también en un estado de emergencia por el COVID esto se ha dado ya en agosto del dos mil veintidós mediante un decreto supremo por ciento ochenta días aún los ciento ochenta días no se han cumplido por dichas todas estas razones las áreas técnicas que son como más de seis que han opinado favorablemente para que se dé justamente y se declare la intangibilidad del centro histórico de lima catalogado como patrimonio cultural de la humanidad eh por la unesco es atendiendo a todas estas consideraciones nosotros tenemos que hacerla cumplir y ese hacerlo cumplir requiere de no solamente del de la municipalidad a través de sugerencias de orden técnicas como es serenazgo sino también de otras instituciones como las que se hace vienen coordinando con la policía nacional del perú con la prefectura de lima con el ministerio de cultura que ellos ya vienen eh justamente viendo todo el proceso para hacer cumplir que no entre ningún tipo de marchas a este perímetro del centro histórico de lima cómo se hará este trabajo para acercar este perímetro porque hemos visto marchas eh con mucha multitud y le pregunto si es que la policía nacional se va a dar abasto cómo van a hacer cuál va a ser el plan de contingencia para que esto se haga respetar bueno ya con conocimiento de la policía la policía como ustedes bien saben tiene el orden son las fuerzas del control interno y tienen toda la facultad de detener en fragancia a toda que incumpla la norma y ya los delitos están tipificados en el código penal es ellos pueden detener llevarlos a la comisaría van a ser denunciados tiene que participar el ministerio público y el ministerio público inmediatamente puede eh aplicar una detención preventiva pero quien va a hacerle seguimiento a estas acciones penales es la procuridad municipal que es la que defiende los intereses de la municipalidad metropolitana de lima toda vez que lima la municipalidad es la agraviada no podemos dejar impune unos de de la comisión de estos delitos que como hemos visto ya se han hecho de rutina y queremos decir que la ciudad de lima no puede ser destruida eh porque definitivamente la ciudad de lima es de todos no puede ser destruida por pocos definitivamente eso no podemos estar permitiendo señora rocha le preguntaba esto porque tengo aquí las zonas donde van a ser eh van a estar con restricciones alfonso garte vía evitamiento prologación tacna alcázar plácido jiménez nicolás ayón bueno una parte no no es que sea toda la avenida tampoco vía expresa grau paseo de la república viento y ocho de julio guzmán blanco brasil y arica cómo van a ser para articular a la policía nacional a la procuraduría municipal y también a los seres a los serenos en este sentido se van a dar abasto para poder cubrir todo este perímetro bueno en principio eh quiero decirles que siempre debe parecer el principio de audiencia todas estas áreas están debidamente coordinadas nosotros estamos trabajando no desde ahorita sino desde hace ya varias semanas de la mano con la policía nacional contamos con la logística con todo lo que son este motos vehículos cámaras y todo siempre a disposición de la policía para que puedas realizar su trabajo en forma eficiente ¿Cuántos policías por ejemplo se van a emplear para acercar todo este perímetro? bueno no es que vaya a haber un un cercamiento de policías porque eso sería imposible cercar con policías todo este perímetro sino lo que va a haber es básicamente por las cámaras y coordinando con los jefes de las con las autoridades de la policía ellos van tomando creo van evaluando progresivamente si es que si existen si se están acercando porque muchas veces vienen del norte del sur y se va previendo si es que va a entrar al centro de lima o no lo van a hacer ok entonces cambio mi pregunta una vez que se vea esta situación en las cámaras de seguridad en lima cómo va a ser el accionar es decir si quieren ingresar a una zona que ya está denominada con como intangibilidad entonces inmediatamente es detenida no porque lo primero que hace la policía dentro del sur es exhortarlos a que se retiren esa es la primera medida que hace cualquier policía para que se vayan se retiren y no ahora si ellos desacatan y persisten en una situación de querer entrar bajo marchas eso sí ya es una situación totalmente distinta y más aún si cometen actos de vandalismo en ese caso si tiene que si se ha tipificado la fragancia del delito en ese momento si pueden ser llevados a la policía a la comisaría muy bien y cuando empieza a regir esta norma el día el día de hoy tengo entendido que la secretaría general del consejo nos ha manifestado que a más tardar el día de mañana debe estar siendo publicada y rige a partir del día siguiente su publicación muy bien entonces van a hacer ustedes alguna campaña de información para que todos los ciudadanos tengan en cuenta esa nueva norma que se ha aprobado en el consejo municipal sí bueno nosotros tenemos un un proyecto un programa más que todo especial que se llama pro lima es el encargado del centro histórico y son ellos los que se van a dar dar la difusión a nivel de todo lima a efectos de que justamente la gente se concientice y sepa de que ese tipo de marchas y concentraciones o manifestaciones no se pueden dar en el cercado de lima especialmente todo lo que es centro histórico finalmente señora rocha para graficar la base no solamente de defender el patrimonio sino todo lo que ha ocasionado las marchas cuántas pérdidas cuál es el daño cómo se cuantifica y cómo ustedes lo han estado manejando hasta el momento bueno la la gerencia de servicios a la ciudad es la que hace todo justamente el levantamiento de todos los daños a la propiedad pública y a la infraestructura pública se han dañado pisos los setas se han levantado los pisos y las han usado de piedras se han dañado fachadas balcones farolas mobiliario urbano equipamiento urbano que son bancas todo lo que también corresponde a áreas verdes árboles los monumentos han sido piñados han sido pintados con grafitis más aún si usted un día da una visita a los principales monumentos de las plazas todos están forradas con telas para evitar si seguir siendo dañadas pues han sido limpiadas porque esas esos monumentos requieren de un tratamiento especial sacarlos con unos líquidos especiales porque son monumentos de la época entonces eso ya asciende a cerca de los dos millones de soles lo cual es un realmente un daño irreversible también no solamente por la cuantía sino por el valor histórico que tienen todas esas piezas no y en eso queremos ya seguir evitando y no sea se vea destruida nuestra ciudad de lima recordemos que queremos que lima sea la primera tenga se promueva el turismo y tenga el acceso turístico y sea la primera ciudad a nivel de la región en turismo eso lo solamente lo lograremos si conseguimos integridad y paz ajá muy bien muy bien señora rocha muchísimas gracias por estar con nosotros hoy explicándonos en qué consiste esta nueva norma que como usted acaba de decir quizá el día de mañana ya sea publicada y empieza a regir el día siguiente vamos a ver cómo se van comportando también los ciudadanos con esta nueva norma y por supuesto el trabajo de la policía nacional que va a tener mucho que ver en esta situación muchísimas gracias no gracias a ustedes bien era entonces en la regidora de lima roxana rocha que estaba con nosotros hablando sobre esa nueva norma de intangibilidad no se va a poder hacer ningún tipo de marcha para salvaguardar lo que es el patrimonio lima ha sido catalogada como tal y bueno la el área de intangibilidad tiene un poquito más de 10 metros de 10 kilómetros cuadrados perdón y lo que se busca como ya lo dije es preservar la riqueza histórica vamos a ver qué sucede en los próximos días porque han habido marchas vamos a ver si es que la ciudadanía y se entera en qué consiste esta nueva norma nosotros vamos a regresar con más información